Pedro, espero que esta canción sea de su agrado para todos ustedes, para todo el público que me ve en todo Valledupar, en Monterrey, México, en Ecuador, en Perú, gracias por la sintonía en todo Valledupar, en toda esa línea periférica, todos los barrios populares estamos también en San Diego, en La Paz, en Codazzi, todos estos pueblos circunvencinos y también en La Guajira como San Juan del Cesar, en Rihuacha, en Maicao, en todo el mundo por todas las redes sociales, espero que les guste este tema de mi autoría aquí estoy, con el propio, con el protagonista, Gustavo Gutiérrez Cabello para usted, de mí, con todo el cariño, aquí en Notas, Valle Natal gracias, amable, vamos a escucharla ya preparé una canción pensando en ti bajo la luna naciente y lejos del sol soy de los pocos que cantan, como en abril cuando se le canta el valle y a su folclor, igual que un canto de alejo ya tú no estás Tobias, Enrique y Molina sabrán decir será que ya no hay quien cante un verso de luz solo Gustavo Gutiérrez cantaba así, en un paisaje de sol cerca del Guatapurí quisiera cantar más fuerte esta canción como imitando a Gutiérrez, triste o feliz un vallenato que siempre me da el valor y me desprende del pecho este mal de amor late corazón y canta un ayer que es todavía Gustavo Gutiérrez canta cantale a la novia mía late corazón y canta calma mi melancolía canta sin medir distancia lejos de la tierra mía lejos de la tierra La aurora brilla y el sol quemó tu adiós Me iré a verte cerca al mar para mirar de lejos lo que ya no hay en tu corazón Miro a lo lejos tu olvido y me sabe a ron Me cubro con mi guitarra el corazón Ella es mi escudo y mi arma para seguir Barrandas inolvidables de un valle azul Todo se vuelve recuerdos igual que tú Y en un paisaje de sol cerca del Guatapurí Quisiera cantar más fuerte esta canción Como imitando a Gutiérrez triste o feliz Un vallenato que siempre me da el valor Y me desprende del pecho este mal de amor Late corazón y canta un ayer que es todavía Gustavo Gutiérrez canta, cántale a la novia mía Late corazón y canta, calma mi melancolía Canta sin medir distancia, lejos de la tierra mía Late corazón y canta un ayer que es todavía Gustavo Gutiérrez canta, gustavo Gutiérrez canta, cántale a la novia mía Late corazón y canta, calma mi melancolía Canta sin medir distancia, lejos de la tierra mía Esta es una hermosa canción de mi autoría para el maestro Gustavo Gutiérrez Espero que les haya gustado Que vendrán muchas más canciones Para todos estos compositores que hicieron historia en nuestro folclor Como lo es el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello Maestro, ¿qué tal le ha parecido la canción? Muy buena, me llegó al alma Bien hecha y sobre todo la melodía muy sentida La letra, muy buena Bueno, la hice con todo el cariño, con todo el corazón Me felicito muy bonita la canción ¿Le parece? ¿Hay futuro o no hay futuro? Si, le veo futuro Claro, hay que grabarla Bueno maestro Muy sentida Muy sentida Bueno, gracias a todos ustedes por la sintonía Estamos ahí en Notas Vallenatas Canal JM Televisión La televisión que educa El maestro Gustavo Gutiérrez Cabello Para todos ustedes Espero que les haya gustado este gran especial Entrevistas, canciones, en fin Aquí en Notas Vallenatas Lo mejor de nuestro lindo folclor Bueno, ahí tengo Bueno, ahí tengo